Vamos de inmediato con Omar Figueroa, nos tiene el desarrollo de esta información. Adelante. Bien, muchas gracias. Va a iniciarse entonces el encuentro presidencial y novena reunión de Gabinete Binacional entre Perú y Ecuador. Se encuentran ya ambos mandatarios en el auditorio del Colegio San Luis Gonzaga, donde en unos momentos más se va a dar inicio a esta importante cita gubernamental que reúne a dos naciones hermanas. 30 funcionarios, entre ministros, viceministros y secretarios de ambas naciones se reúnen hoy en la ciudad de Jaén, Cajamarca, para analizar y, por supuesto, continuar con lo avanzado en los diferentes temas que concierne a la zona de frontera. Vamos a escuchar la ceremonia. Buenos días a todos ustedes, queridos compatriotas del Perú y Ecuador, hermanos ecuatorianos, Rafael y todo el gabinete que te acompaña. Ya hemos iniciado este noveno encuentro binacional, que lo que busca es consolidar el camino de la paz, o el proceso de paz, que nuestros pueblos sepan o sientan en carne propia los beneficios de estos encuentros, es decir, que los acuerdos que lleguemos aquí vayan directamente al beneficio de la población. Que las zonas de frontera encuentren en ambos gobiernos un acompañamiento, encuentren que estamos trabajando e invirtiendo recursos para mejorar su calidad de vida. Que podamos mejorar nuestro comercio bilateral, que podamos enfrentar juntos los desafíos y retos del futuro. La mayoría de ministros de Estado que se encuentran aquí ya se conocen, han venido trabajando en estos últimos días de manera consistente, de tal manera que hoy día seguramente se van a lucir exponiendo sus ejes temáticos y esperemos pues que todos los mandatos que hemos dado, tanto Rafael como el que habla, hayan sido cumplidos plenamente. Y que podamos nosotros entonces avanzar en ponerles nuevas metas. Yo quiero además señalar la importancia de Jaén, una de nuestras provincias cajamarquinas, y queríamos que conocieran esta parte también del Perú, que visitaran acá, así como hemos visitado Arenillas y varios sitios que gracias a la amabilidad de Rafael hemos ido conociendo, los que no habíamos antes viajado al Ecuador. Porque esta parte también es una parte importante del país, es una zona de frontera. Jaén, de ahí sigue la provincia de San Ignacio, ya estamos llegando a la frontera, en el río Canchis, la balsa, el puente de integración, y llegamos ya justamente a la frontera que debe integrarnos más. Ahora cuando hemos venido a Rafael, hemos encontrado compatriotas peruanos y ecuatorianos que nos decían que se habían demorado de Zumba cuatro horas para llegar acá a Jaén porque querían recibir a Rafael, darle un abrazo fuerte como se lo han dado. Nos hemos dado el lujo de caminar unos cuantos metros, unas cuantas cuadras por calles de Jaén, recibiendo el saludo de la población de distintas provincias que vienen de Cajamarca y que reconocen lo beneficioso que es este encuentro binacional. Yo espero que el calor mezclado con la lluvia y el calor de la gente sea el buen inicio de este noveno gabinete binacional. En el caso mío, dejaré la posta el próximo año a otro presidente que continuará con esta buena costumbre, este compromiso de continuar los gabinetes binacionales. Pero lo que quiero señalar acá también y resaltar es el esfuerzo de Ecuador y el esfuerzo del Perú que mancomunadamente han venido avanzando en políticas exitosas no solamente del desminado de la frontera, sino también de la construcción de los ejes de integración, de conectividad, los temas en el campo de la política social donde ambos pueblos tenemos experiencias importantes que valorar y que intercambiar así como en el tema de la salud. Creo que al final son nuestras poblaciones las que se han ido beneficiando de las prestaciones de salud. Y todavía hay otros retos más, cómo encarar el futuro, cómo integrarnos, cómo ser socios activos en la región y cómo dar muestras de que dos pueblos que hace décadas vivieron incertidumbre, hoy día viven y recorremos juntos un camino de desarrollo y de la paz como verdaderos hermanos. Así que Rafael, con estas palabras te doy la bienvenida aquí a tu casa y que igual que a todos tus gabinetes siempre serán recibidos con cariño como hermanos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias.